Ya está Matías Bioti aquí en el estudio con nosotros, pero tenemos un separador para comenzar en esta, formalmente, esta entrevista. Somos la Liga. 30.000 razones para no bajar los brazos. Y como lo prometido es deuda, tenemos ya un entrevistado aquí en el estudio. Él es doctor en Antropologías, un hombre es Matías Bioti Barbalato. Y bueno, la idea es hablar con él de un tema que hemos trabajado mucho desde la Liga, históricamente. Si algo une a la Liga histórica con el pueblo, con todos los pueblos, pero con el pueblo español, con el pueblo madrileño, con el pueblo catalán, tiene que ver con la lucha por la República y la denuncia de los crímenes de la dictadura franquista. Y vamos a ver si eso sigue tanto. Bueno, una de las cosas que hemos trabajado mucho es las acciones judiciales que se han iniciado aquí en la Argentina. El juzgado de Servini, de la doctora Servini, luchando para que se esclarezcan y haya sanciones a los crímenes del franquismo. Aquí en la Argentina, que es donde se busca que se pueda, decía un fiscal español, Carlos Castrezana, cuando se hizo el juicio por el proceso por genocidio en España, porque no se puede donde se debe juzgar en la Argentina, decía él, es que se juzga donde se puede. Y bueno, un poco es lo que intentamos desde la liga aquí en la Argentina, pero vamos a escuchar al invitado, me parece lo mejor. Matías, muy buenos días, mi nombre es Olivier, estoy aquí junto a Mariens y a Nora, a quien ya conocés de la liga. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho el rato que te has tomado para estar aquí charlando de estos temas con nosotros. Hola, buenos días, un placer estar aquí, muy agradecido a la liga y realmente a todos los organismos de derechos humanos, que la verdad que ha sido una acogida sorprendente. Además, también me gustaría decir que estoy un poco contenido por lo que vengo escuchando en el programa. Me quiero solidarizar especialmente con la maestra que ha hablado, con Facundo, y los familiares de Treleo, ¿no? Que es realmente sorprendente el homenaje, los homenajes que se hacen aquí. Ojalá en el Estado español pudiésemos llegar a ese nivel. El 11 de septiembre tenemos un homenaje al asesinato, por el asesinato de André Muñoz, un chaval de 16 años, asesinado en el 78 o 79. Y bueno, se hará un pequeño homenaje en Barcelona, pero lejos de lo que hay aquí en Argentina, que la verdad que es para valorarlo, ¿no? No, bueno, justamente nos está dando el pie un poco para esto, ¿no? Yo hablaba con una compañera que hace unas visitas aquí que tienen que ver con la guerra civil española en Buenos Aires. Ella reproduce, digamos, las diferentes posiciones que hubo aquí, hasta enfrentamientos, ¿no? Y ella me decía que estuvo en España hace muy poco y que la sociedad no quiere hablar del tema, no quiere hablar de los crímenes. El negacionismo ha cundido muy profundamente en esa sociedad, tal vez a diferencia en Argentina, donde hay un sector negacionista minoritario y la mayoría del pueblo tiene un convencimiento de que se esclarezcan, de que se haga justicia, de que la verdad, memoria y justicia, como dice el movimiento de derechos humanos, sean más que palabras y sean una realidad política. Bueno, eso que estás diciendo es clave, porque realmente una de las cosas que consiguió, consiguió, entre comillas, ¿no?, el franquismo y uno de los objetivos del franquismo fue instalar una subjetividad política en la sociedad española de que legitimase el régimen, ¿no? Y eso no solo se logró en el tardofranquismo, a pesar de todas las resistencias, ¿no?, de la, bueno, de la lucha antifranquista, ¿no?, que hay que valorarla y es muy reconocida en esta parte de la historia del franquismo, pero eso articulado con lo que fue la denominada transición española, digamos, lo que se logró en el Estado español fue un triunfo de la teoría de los dos demonios que hoy sufrimos las consecuencias, ¿no?, además del significado de la llamada transición que representó una no ruptura con el régimen, una continuidad en el sistema judicial, en las Fuerzas Armadas del Estado, es decir, una no depuración de las instituciones del Estado del régimen, donde además no solo a través de la transición, sino que los mismos funcionarios franquistas participaron de la transición e inclusive dentro de lo que se llamaba el Comité de la Constitución del 78, que fue de donde salió la Constitución vigente hoy, ¿no?, también hay que mencionar aquí especialmente el papel de la derecha católica, ¿no?, pensemos que es un país que, digamos, la dictadura fue nacional católica y fue un país gobernado prácticamente por la derecha católica, especialmente el Opus Dei, ¿no?, que, bueno, ahora se está hablando del Opus Dei por lo que ha pasado con el Papa Francisco, ¿no?, pero si pensamos que fue un país gestionado, además del régimen, por el Opus Dei, donde, además, la derecha católica tuvo participación en la apropiación de bebés, por ejemplo, que se cometió durante la dictadura. Ese es un tema que, bueno, leyendo un poco la información, ¿no?, impacta yo, la primera noticia que tuve fue cuando vi la película que produjo Almodóvar, este, el silencio de los otros, este, que es una película realmente muy conmovedora, desde la lucha de Chato Galante, y, bueno, de alguien a quien conocí, como fue Carlos Slepoi, este, pero claramente el tema de, de, de los niños apropiados, de los niños robados, que uno lo ha leído en relación a, a la Europa nazi, y es un caso que aquí impacta mucho, por la lucha de abuelas, por supuesto, de que 130 jóvenes hayan recuperado su identidad, pero ha sido como una práctica de control social, el del Estado español. Bueno, era, era una práctica, una práctica de control social, de disciplinamiento de la población, y además, eh, de, un dispositivo de poder, ¿no?, en, en, en términos de la biopolítica, ¿no?, eh, precisamente con una finalidad, en, en, además del, dentro de ese disciplinamiento, de instalar precisamente esa subjetividad política del régimen, que entre otras cosas era católica, ¿no?, o sea, es decir, considerar lo no católico, eh, como no, no sujeto, eh, humano, digamos, ¿no?, es decir, deshumanizar a ese otro, eh, a través de esa idea de todo lo que no fuera católico, ¿no?, eh, y eso, pues, legitimó, digamos, toda la violencia y el disciplinamiento que se ejerció, eh, durante el franquismo, entre otras cosas, la apropiación de bebés, que pensemos que es una práctica que tú, hubo continuidad, incluso, en la denominada democracia, eh, que sepamos hasta finales de los años noventa, ¿no?, siempre con la derecha católica de por medio. Y hay quienes, eh, no han sido juzgados, ¿no?, aquellos que tienen que ver con esta, con estos crímenes, por decirlo de alguna manera, porque en realidad lo han sido, eh, como en el caso que sí ha ocurrido en nuestro país, ¿no?, de los que debían pagar. Eh, vos estás aquí por una, por, para reclamar algo sobre este tema, ¿no?, sobre Martín Vila, específicamente. Bueno, eh, yo estoy un poco aquí en representación de tres, eh, asociaciones de memoria histórica o organismos, como dicen aquí en Argentina. Uno de ellos es la Asociación por Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, eh, la Asociación de los Bebés Apropiados, llamada Todos los Niños Robados, son también mis niños, que es de Madrid, y un colectivo nuevo, relativamente reciente, que se llama el Colectivo por los Olvidados de la Transición, que es un colectivo bastante interesante en el sentido de que interpela directamente desde los familiares el relato oficial de la transición, ¿no?, que es instalado como un éxito de la democracia y exportado a América Latina también. Y, bueno, ahí, digamos, todas las personas, en las tres asociaciones hay familiares querellados en Argentina, eh, y algunos de los casos tienen que ver con Martín Vila, ¿no?, eh, el tema de Martín Vila, eh, digamos, la idea también aquí es reunirse con los organismos porque jamás se ha estado tan cerca de lograr juzgar a un exfuncionario de franquismo, eh, como es en el caso de Martín Vila, a pesar de la nulidad, ¿no?, de la causa, ¿no?, de lo que ha pasado y que todavía estamos esperando que ahora mismo está en silencio, ¿no?, pero un poco va también si va por ahí la... Sí, lo hablábamos en una entrevista que hicimos el año pasado con Manuel, que es uno de los que está impulsando, su hermano fue víctima de... 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 incluso de argentinos que participaban, miembros de la AAA que participaban allí en la transición española, a mí se me ocurre, Matías, dos preguntas, es muy claro lo que es, y bueno, un poco esto, profundizar esta idea de cómo la idea de la transición española nos la venden como como un éxito total, pero incluso cuánto han tomado las transiciones latinoamericanas, este, bueno, aquí en la Argentina claramente, ¿no?, fue un ejemplo de un juicio, pero también de un juicio que intentó ser autolimitante, que intentó generar responsabilidades menores que no le salió y por eso tuvo que darse una política de impunidad. Y lo otro, por ahí te le dejo las dos juntas, porque seguramente las vas a pegar, porque tiene que ver con América Latina también, sabemos que has estado en un coloquio en Perú que tiene que ver con el tema, con lo que fue el fusimorismo, con lo que fue la persecución a militantes políticos opositores y la destrucción de los derechos humanos, pero también la destrucción de las memorias, incluso físicas, de la lucha. Bueno, todo eso está muy relacionado, ¿no?, es un tema muy largo, muy complejo, que voy a intentar sintetizar, pero, es decir, la transición española se convirtió en un producto del neoliberalismo, desde mi punto de vista y el punto de vista de varios autores, ¿no?, es decir, desde lo que se llama el transicionalismo, ¿no? La transición española fue un producto de una alianza del imperio, es decir, de Estados Unidos con sus aliados, la Santa Sede del Vaticano y los aliados de Estados Unidos, con ese objetivo de poder desarrollar el neoliberalismo, igual que ocurrió en América Latina con las dictaduras, ¿no? Como dice Carlos Pérez Soto, autor chileno, ¿no?, en las dictaduras sirvió para consagrar el neoliberalismo que se desarrolló en democracias, ¿no? Un poco Atilio Borón también tiene esta perspectiva, ¿no? Atilio Borón lo llama regímenes postdictatoriales, ¿no?, en lugar de democracias. Si hacemos una revisión de lo que significaron las democracias después de las dictaduras en América Latina o incluso en el Estado español, en términos de la concentración de la riqueza, la pobreza y demás, bueno, podemos hablar de democracia, no sé. Es decir, tiene que ver con una articulación de toda la dominación cultural, es decir, de toda la construcción de un relato y de un discurso que asocia el capitalismo con la idea de democracia, cosa que es absolutamente contradictorio porque pensar en una democracia, en un capitalismo, no choca, ¿no?, es decir, son polos opuestos. Y la transición representó eso, representó un producto que, digamos, que se instaló como un éxito hacia una democracia por el hecho de poder votar cada cuatro años sin la participación política de la población, sin, digamos, otras cuestiones que deberían tener que ver con la democracia y eso se exportó un poco a América Latina, ¿no?, desde este punto de vista que algunos autores consideran. Eso es un poco, también tiene que ver un poco con la situación en Perú. Es decir, en Perú termina el fujimorismo, la dictadura de Fujimori, porque Fujimori, si bien ganó las elecciones en los 90, se dio un autogolpe en el año 92 y hubo toda una persecución política y una instalación de leyes de mano dura que duraron hasta el año 2000 y que continuaron después en Perú por todos los gobiernos que vinieron posteriormente. Primero con la excusa de la lucha contra el terrorismo y después una exportación de esas leyes de mano dura hacia la delincuencia común. Hoy, con el resurgimiento de un cierto sector de izquierdas en Perú hace un par de años, se ha reavivado la idea del terrorista. Yo creo personalmente que tiene que ver también con una estrategia política de meter a Pedro Castillo en ese rol, digamos, porque constantemente lo están acusando de terrorismo cuando él en realidad viene de otro lado. Y lo que ha ocurrido es una tremenda persecución política hacia sectores de la izquierda, que se puede estar a favor o en contra de su pensamiento, pero lo único que han hecho es ser de izquierdas. Es decir, ya ha habido alrededor de 100 detenidos en tres operaciones diferentes. Y lo curioso es que es muy similar también a lo que ocurrió en el Estado español. Cuando surgió el 15M hubo también una serie de persecuciones políticas, digamos, solamente por pensar. Bueno, hoy tenemos a Pablo Hasel en la cárcel por cantar. Tenemos a Baltoni, que es otro rapero que está exiliado en Bélgica, condenado a casi cuatro años de prisión. En fin, en el Estado español después del 15M hubo tres operaciones, la operación Pandora, operación Piñata, operación Araña, donde se detuvieron a personas anarquistas, anarquistas o de izquierdas, poco de todo, que fueron absueltas por falta de pruebas, pero algunos pasaron un año en prisión, cierto tiempo de prisión. Sí, un momento de controlar y de aterralizar, porque quién sale después, sí, que obviamente muchos militantes, pero quién sale a luchar después de estos Marians. Claro. ¿Cuál es tu siguiente circuito, tu siguiente recorrido, Matías? No, bueno, yo estoy en el final, ya la semana que viene ya vuelvo a Madrid, sí que me quedan un par de reuniones el lunes con las chicas de la RMH Argentina y la PDH. Y bueno, la verdad que yo no esperaba tanta acogida, pero más que familiar, ha sido un viaje político, yo venía a un viaje familiar, pero bueno, ya estoy en el final de mi viaje, digamos. ¿Qué te llevas? Bueno, me llevo haber conocido a Nora Cortiñas personalmente, haber conocido a todos los organismos de derechos humanos que para mí es muy... Vamos, vamos, Matías. Y seguramente es muy emotivo, ¿no? Bueno, estar en estas, porque has estado en alguna que otra marcha también, has estado en días importantes para la memoria, ¿no? Memoria, Verdad y Justicia. Estamos en agosto, el 1 de agosto fue la marcha para para recordar a Santiago Maldonado y también para, digamos, exigir justicia, ¿no? Porque eso quedó ahí... Bueno, estuve con Sergio Maldonado también, que fue un verdadero placer conocerle, también se hizo una foto con un cartel en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo, Pablo Vasco también del MST fue también fue, hizo un trabajo... En fin, no tengo palabras para agradecer a todos los organismos. Bueno, te abrazamos entonces, Matías Bioti Barbalato, en nombre de todos, y bueno, gracias por estar aquí, por acercarte aquí al estudio. Matías es profesor, tutor de antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, activista por los derechos humanos en el Estado español. Bueno, bienvenido y te esperamos pronto nuevamente aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas vosotras. Gracias. 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 Gracias.